En el trabajo nunca termino de sentirme completamente feliz. ¿Por qué? Porque sé que mis compatriotas se están pasando la mal, sé que tengo familiares allá que la están pasando mal, sé que acabaron con toda la legalidad y con la parte hermosa que se ha puesto de moda en el gobierno, ese venezolano feo, ese vivo, ese que quiere sacar provecho absolutamente de todo, y no importa lo que tenga que hacer, no importa lo que se tenga que destruir para mantenerse en el poder. Entonces, ese es el dolor. Esta gente prefiere gobernar sobre ruinas que dejarle paso a la libertad y que las cosas sigan, y que nos sumemos nuevamente al camino de la legalidad, del desarrollo, de la prosperidad económica, de las libertades, y eso es lo que siempre provoca en mí tratar este tema tan difícil y tan arraigado en mi corazón. ¿Qué pasa el miércoles? ¿Van a ser desalojados los asambleístas legales y realmente aprobados por el pueblo? La intención de eso es acabar con la asamblea nacional electa en el año 2015 por la mayoría de los venezolanos, por 14 millones venezolanos. Se quiere hacer eso, se quiere tomar la fiscalía, y lo que estamos, insisto en esto, es una dictadura que está en Venezuela y que nos toca a nosotros restablecer la democracia en nuestro país. Gracias Carlos, gracias a todos por participar, gracias por sus opiniones, gracias por acompañarnos en esta mesa y en Noticias Telemundo, la información objetiva. Gracias a ti Bonino por estar aquí en esta parte de la casa. Gracias, gracias. Gracias.